¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Polka! En la parte anterior, por una parte, volvimos a hablar con algunos NPCs que nos decían más de una cosa y también conocimos ya al jefe de policía que también se pensaba que Polka y Kuru estaban juntos. Entonces, bueno, después de eso ya fuimos al cuartel de Britlog y allí nos separamos de Kuru porque él no quiere tener nada que ver con los magos. Así que Polka fue a hablar con Log, estuvimos haciéndolo del papeleo y demás y al ver que Polka no tenía lugar donde quedarse, la ha obligado a quedarse en el cuartel hasta que sea mayor de edad. ¡Genial! Así que nada, nos habían dejado ahora un poco de libertad por el cuartel antes de continuar con la historia. Así que vamos a explorar un poquillo. Aquí está. Vale, pues tenemos que venir aquí abajo, ¿no? Vale, pues exploremos un poquillo el jardín este. A ver, me dice algo aquí. Una fuente, está vacía. Jardín de lunares, exterior frontal. Vale. Debería esperar aquí en el jardín o en el interior del cuartel hasta que él vuelva junto a Kuru. Ah, sí, eso creo que lo vimos ya en la anterior parte. Vale, pues vamos a mirar un poquillo el jardín. A ver, no hay nada especial. Por aquí no puedo continuar. Sí, estas cosas parece que no me dicen nada. A ver, por el otro lado tendremos algo. Supongo que también podremos explorar ahora el otro lado que no pudimos mirar del cuartel. Oh, un reloj. ¿Por qué hay un reloj aquí fuera? Parece que la puerta pequeña del centro está algo abierta. Cerrar con fuerza. Un reloj. Vale, no sé qué he hecho, pero... Ah, mira, aquí hay alguien. Oh, señorita. Lo siento, no quise molestarlo. Hace mucho tiempo que no veía un rostro nuevo. Es un gusto hablar contigo, señorita. Soy Sen. Lo siento, ahora mismo estoy descansando. ¿Por qué tienes un ojo morado? Te invitaría a degustar un poco de té, pero ahora mismo... Estoy por tomar uno que es para mi salud. Lo siento. Si quieres, más tarde puedes venir. Con gusto te ofreceré una taza de té. Sí. Vale, o sea que a lo mejor más tarde podemos volver aquí. Voy a considerar la idea de tomar té con él. Tal vez. No sé si quizás era algo opcional lo de tomar el té. Vale, parece que aparte de eso no podemos hacer nada más aquí. Así que vamos a ir al interior. A ver los nuevos caminos que tenemos por ahí. Si nos dejan entrar. A ver, vamos aquí abajo. Vale, pues... Vamos a mirar el lado izquierdo, que no hemos entrado nunca. Es solo una planta. Sección de oficina. Vale, parece que ahora puedo entrar a los sitios. Oh, esto es grandecito. Es solo una silla. Un florero vacío. Hay botellas pequeñas y libros en su interior. Una pizarra vacía. Oh, esto suena... Bueno, no hace nada, parece. Vale, parece que no hay nada más. Es solo una mesita. Sí, esta parte quizás sea un poco de investigación más que otra cosa, ¿no? A lo mejor tenemos un poco de diálogo, pero... Oh, un rostro nuevo. Es un placer conocerla, señorita. ¿Eres una niña rescatada que va a vivir aquí por un tiempo? Entonces, supongo que de nuevo el suboficial Uraba estará a cargo de un menor de edad. ¡Pobrecito le tienen de niñera! Va a estar a cargo de ti. Pobre Uraba. Siempre le asignan cuidar de los menores de edad. Hasta que ellos sean reubicados en un instituto de menores de edad en la capital. No, ya te digo, me da penita, brava, porque entre que lo hacen transvestirse de mujer y demás. Cosas, parecen importantes. Sí, aquí no parece que haya nada más. A ver, ¿esto me deja verlo? Varias notas en la pizarra. Todas relacionadas a nombres de brujas notificadas por la población. Un cuadro pintado. El título es Cerezos para siempre. ¿Será esto una referencia del... Del mundo este ahí... Bueno, del cielo, digamos. De Time Traveler. Es que no me acuerdo cómo se llamaba, joder, ya hace tiempo que lo jugué. Un librero repleto de archivos. Carpetas y libros que contienen la descripción M-Eñe. Nada de relevancia para mí, al menos. Bueno, sí, eso lo tendría que haber dicho en su voz, pero... K-M. Vale, nada de relevancia. A-D. D-F. F-H. Y aquí algo. H-K. Vale, no hay nada importante. Oh, ¿así que eres otra niña rescatada? No te había visto antes. Eh, a ver, voy a decir que no. ¿No? Oh, entonces... Qué curioso. Vale, digamos ahora sí... ¿Lo eres? Hmm... Bueno, respecto a los menores de edad, no es mi lugar de trabajo. No es mi sección, pero nos estaremos viendo cada día en ese caso. Recuerda, estamos trabajando. No interrumpas a los adultos, pequeña. Dios mío, este está como que no me asignen a los críos de mierda. Nah, se ve que parece que no le agradan mucho los niños. Un cartel. Pone, vieja oficina. Originalmente perteneciente a la división femenina. Oh, ¿ahora no hay dimisión femenina? En desuso y cerrada hasta nuevo aviso. ¿Y por qué no quieren sección femenina? Está cerrado desde adentro. A ver, aquí tenemos otro más. ¿Hm? ¡Oh! Cielos, por favor, no te parezcas detrás de alguien de esa manera. Me asusté por un momento. Eh, eh, eh. ¿Ah? Bueno, qué lindos ojos. Esa mirada inconfundible. Eres una bruja, ¿verdad? Mmm. Bueno, más tarde podré leer tu ficha registrada. Hasta entonces. Es un placer conocerte. Cuando ha dicho lo de la ficha me ha dado la sensación de que va a stalkearme o algo. A ver, varios documentos archivados. No parecen de gran importancia. Bueno, no sé si habrá algo importante, pero siempre está bien explorar. Información disponible para civiles. Origen de los demonios. El origen de los demonios es desconocido. Hay quienes afirman que están relacionados a los gigas, pero ellos mismos rechazan tener una conexión con los misteriosos demonios. Nadie conoce cómo se verían realmente los demonios si ellos tuvieran una verdadera forma física. Y como normalmente ellos tienden a apoderarse de los contenedores de las brujas que tratan de llamar a un giga, los demonios se apoderan del contenedor y luego someten a las brujas, creando por la fuerza una nueva bruja. Y de esa manera se obtuvo su infama de estar relacionados a las brujas y por ende los gigas. Ya que los gigas normalmente cumplen ese rol, con el consentimiento de la bruja que los llama. A ver, este es... Acerca de los demonios. Llamados demonios a las misteriosas entidades que roban cuerpos vivos o muertos y se apoderan por completo de esos cuerpos, matándolos si están vivos desde adentro, desde el interior de sus mentes. Inevitablemente el verdadero dueño del cuerpo muere mental, física y espiritualmente. Joder. En otras palabras, deja de existir. O sea que pueden poseerlos incluso si está vivo. Dejando únicamente su cuerpo sin vida en manos del demonio. El contraste o la parte opuesta de este acto es... Cuando ingresan en un cuerpo sin vida, convierten los cadáveres en sus propios cuerpos. Me entiendo. Sí, parecen un poco peligrosos los demonios. Oh, una bruja. Supongo que pronto recibiremos tu ficha de datos. Gusto en conocerte, pequeña bruja blanca. Oh, lo siento. Estoy ocupado ahora como para hablar contigo. Vale. Lo siento, estoy ocupado en este momento. Vale. Nadie quiere hablar conmigo, todos me odian. A ver, nada importante por aquí. Vale, parece que no. Vale, salgamos de aquí. Sí, aquí efectivamente tampoco se puede entrar. A ver, por aquí abajo hay otro camino. El cartelito. Sección de oficina 4. Vale, pues vamos a entrar. ¿Has visto a ese muchacho que está tomando té afuera, verdad? Bien, él solía ser un informante del cuartel. Un espía, o como prefieras llamarlo. No estoy seguro de qué clase de información obtuvo. Pero sufrió un accidente debido a eso que le costó un poco de su sanidad mental. Ah, bien, o sea, que está un poco loco. Yo no estaba aquí el día que él regresó de su misión como para constatar que en verdad estuvo al borde de la muerte. Yo creo que sufrió más psicológicamente que físicamente. Ahora está aquí siempre, tomándote hasta que sus heridas mentales y físicas logren recuperarse por completo. Me da un poco de penita, la verdad. Varias notas en la pizarra. Por consiguiente a la orden dictada por la subcapitán, todas las trabajadoras con apellido de la V a la Z renunciaron. Qué cosa más rara, ¿no? Cerrado, cerrado, cerrado. Vale, nada. Hay botellas pequeñas y libros en su interior. Varias notas en la pizarra. A ver, esto es lo mismo. Ah, vale, bueno, vamos a ponerlo otra vez. Por consiguiente a la orden dictada por la subcapitán, todas las trabajadoras con apellido de la I a la M fueron reubicadas en la estación de policía. Vale, o sea que aquí no hay ni una mujer, son todos hombres. Todas las mujeres se fueron debido a su momento. Vale, varias notas en la pizarra. Todas relacionadas a nombres de brujas buscadas. Vale. Un reloj mágico. Ah, mira, aquí tenemos gente. Parece que se están peleando o algo. ¡Lo necesito! Tengo que actualizar las fichas de registración de esas tres que escaparon. Muy extraño si me preguntas. Hoy de mañana todo estaba en orden. ¿Cómo fue que sucedió esto? Trozos de papel. ¡Abura! ¡Lo necesito y no está! ¿Cómo que no está? Yo no toqué nada. En serio. Sé que no hiciste nada malo, pero... Lo siento. Pero en serio que eran unos raros... Gusanos. Está bien. No fue tu culpa. Ya encontraremos una manera de recuperar los archivos. Se estaban comiendo los libros y las letras. Fue demasiado extraño. En serio. Está bien. Te creo. Eran una especie de gusanos que... Se estaban comiendo los papeles. ¿En verdad? Te creo. En serio. Deberíamos revisar cada archivo, por si acaso. Vale. Me dicen algo más. Estos son del año pasado. Estos están bien. Están ocupados. Mejor no molestarlos. Vale. Sí. Con esto hemos conocido a otro personaje más. Ah, mira. Aquí tenemos a alguien. A veces es bueno despejar la mente al salir un momento de la oficina. Si se lo preguntan, todos están trabajando. Este no es un lugar para estar paseando, ¿saben? Todos estamos ocupados con nuestros respectivos trabajos. ¿Y hoy apenas es lunes, martes o miércoles? Solo sé que la semana apenas ha comenzado. O eso es lo que recuerdo. Unos momentos más y regresaré a lo mío. Parece ocupado. Mejor no molestar. Vale. Sección 3. Veamos. A ver. Por la izquierda. Nada. Vale. Libros y carpetas que contienen la descripción PS. Nada de relevancia. Ñe P. Qué curioso que hayan añadido la Ñe, ¿no? A ver. W. W. S. Esta persona está llorando, ¿por qué? No estoy llorando. Estoy bostezando. Claro. ¿No puede bostezar uno en paz y tranquilidad? Lo que es más, lo interrumpiste. ¿Una niña? Ah, lo siento. Creí que era alguno de mis compañeros. Suelen hacer esas cosas para molestar. Una vez se llega a cierto punto del día o del año, ya estamos un tanto cansados. Quiero que las vacaciones comiencen. Pobrecito. Vale, parece ocupado y cansado. Mejor no molestarlo. Si ahora que pienso me he dedicado a hablar con la gente solo una vez. Quizás tengan varios diálogos. Solo he hablado varias veces con estos dos últimos. Información disponible para civiles. Demonios en nuestra ciudad. Mientras que en nuestro mundo, en especial en nuestra ciudad, ellos están encerrados dentro de los árboles de Celth Orange. ¡Onda! O sea que... Los demonios están encerrados en los árboles esos. Por eso... Susurran. El capitán Brit se ha encargado personalmente de engañar a los demonios al hacer uso de su magia para crear una ilusión que los demonios no pudieron resistirse. De esa manera, los demonios quedaron presos en los árboles. Y posterior a su encierro, los árboles fueron sellados para evitar que logren escapar. No hay manera de que ellos logren escapar de los árboles a pesar de que ahora ellos se han apoderado los árboles en cierta manera. ¡Qué mal rollo, ¿no? Estar en la ciudad y tener árboles que tienen demonios en su interior. Como algún día se consiguen liberar la panar más gorda. A ver, palabras de aliento. No tengas miedo. No dejes que los Decelthorans controlen tu mente con su sola presencia. Cualquier duda, no dudes en informarnos a nosotros o al jefe de policía. Estamos para ayudar. Vale. Estoy ocupado ahora mismo, pequeño... ¿Una bruja? Ya hablaste con el capitán, ¿no es así? Oh, es bueno saberlo. Sería algo extraño ver a una bruja que nunca nadie ha visto pasearse por el cuartel. Debo asumir que la señorita Kinoko te ha visto. Meh, pero tú eres muy joven. Eso es bueno. Sería algo malo si fueras mayor de lo que aparentas. No quisiera regresar a esos días de nuevo. Pero tú eres una niña buena e inocente, ¿verdad? Con solo ver tu rostro es suficiente saberlo. Vas a estar por un tiempo aquí, ¿verdad? Es un placer conocerte. Ahora, sin mis disculpas, estoy ocupado. Vale, ya no hay nada más. A ver... No creo que haya nada, pero... Un librero repleto de archivos, carpetas y libros que contiene la descripción WZ. Vale, nada de relevancia. Con la descripción 1706-1710. Vale. Muchas carpetas acumuladas. Vale, creo que no hay nada más. Aparte de esto, varias notas en la pizarra. Todas relacionadas a apellidos y nombres de... Mujeres. Vale, pues creo que me voy a dar un paseo rápido de nuevo por las habitaciones, por los diálogos que me he podido saltar. Sí, con esto sí que había hablado ya. Y luego ya vamos a las otras habitaciones a ver si en el lado derecho podemos entrar a nuevos sitios. Si me preguntas, ese té tiene una mezcla y sabor asqueroso de hierbas. No sé cómo puede soportarlo. Probablemente han de ser medicinales. Pero oye, no es un tipo desagradable. Siempre invita a todos a degustar té. Quitando el té medicinal, lo demás es agradable. ¿Algo más? Ahora que lo pienso, antes de su accidente, ninguno de nosotros los trabajadores lo conocía. Pero si ser un espía o trabajador secreto que hace ese tipo de misiones conlleva una muerte dolorosa, no me gustaría aceptar ese puesto. No, señor. Prefiero quedarme con lo mío. Vale, ya no me hice más. Creo que lo obligan a cuidar de menores de edad porque es el único que tiene la paciencia suficiente. Como para entender a los niños, aprendió mucho al cuidar a su hermanita, Usagi. Cuidar de niños es en verdad tedioso desde mi punto de vista. Él tiene una verdadera paciencia de oro con los niños, hay que admitirlo. Pero usualmente, esa clase de personas que tratan a los niños de una forma especial es... Porque no quieren hacerlos sentir ni experimentar cosas que ellos mismos sufrieron cuando eran niños. Al menos es lo que se dice. En todo caso, no hay nadie más confiable y responsable en esos casos que él. Eso es todo. Buena suerte acostumbrándote a la idea, pequeña. Vale, al final prácticamente nadie de este lado me decía nada más. Así que voy un momento a guardar y nos vamos ya para el otro lado. No estoy tan loca como para volver a hablar con el capitán. Vale, parece que de este lado no me dejan ver nada nuevo. Así que voy a volver con Sen a ver si me dice ahora lo del té o algo. Oh, pequeña bruja blanca. ¿Quieres tomar un poco de té conmigo? Hace mucho que no tengo acompañantes nuevos. Vale, sí, venga. Oh, qué gentil eres. Siéntate, por favor. Voy a elegir uno especialmente para una linda bruja blanca como tú. ¡Hostia, estabas ahí, Kuru. Lo siento, te he cerrado la puerta yo. ¿Quién diablos cerró la maldita puerta? Yo como un idiota tratando de esconderme de esa estúpida de polca, ese mago y toda esa gente. Al diablo esto. Me voy de este lugar. Haz lo que quieras, necrófila. Oh, vale, ahora controlamos a Kuru. Un reloj. Eh, ¿podemos volver a la izquierda? Es que no sé si voy a la izquierda, si continuaré con la historia o algo. Esa maldita bruja está allí. No quiero que me vea. Vale, tenemos que evitarla. Ay, Kuru, Kuru, Kuru. Vale, entonces... ¿A dónde tenemos que ir? ¿Por aquí tenemos que irnos? Por este lado no es la salida. Vale. Vamos adentro. A ver, ¿qué tengo que ir? ¿Por la salida principal? ¿Ah? ¡Qué cabrón! Le han bloqueado la salida. ¿A dónde vas? ¡Hostia! ¿Tengo que meter un código? Eh, uf. Pues tendré que explorar o algo, ¿no? Maldito mago. Seguro que sabe que estoy tratando de huir. Ha dejado un hechizo en la puerta. Maldito desgraciado. Joder, ¿y dónde busco yo el código? Pues supongo que me tendré que poner otra vez a explorar o algo. Ni de broma iré allí. Vale, por este lado no puedo. Eh, ¿y a dónde coño quieres que vaya, Kuru? Voy a tener que continuar. No puede no haber una salida de emergencia, aunque sea... ¿Va a ser difícil? Estúpido cuartel mágico. Ese corredor de afuera es una ilusión. Ah, o sea que estos son los dormitorios. Algunas lindas flores en una maceta de madera. Vale, aquí también tenemos un guardar. ¡Ay! Se meten con el pobre Kuru. A ver, el cuadro este. Una pintura. El título se llama ¿Te casarías conmigo? A ver, ¿puedo entrar? Está cerrado. Un reloj. Cerrado. ¡Yey! Vale, no puedo continuar más. Pues vamos de vuelta para el otro lado. A ver, otra habitación. ¿Puedo entrar? No. Sí, tenemos ahí unas escaleras. Ahora iré por ahí. Y suponía que tampoco me dejarían entrar. Pues solo nos queda la opción de ir para arriba. Una maceta con agua en su interior. Tiene una planta acuática o algo así. Un aviso. Pone. Habitaciones disponibles para emergencias y personas rescatadas. Vale, o sea que aquí es donde supongo que se tendrá que quedar Polka. Aquí dice lo mismo. Vale, un aviso. Tengo curiosidad por qué pasó con las trabajadoras. A ver, pone aquí. Una pequeña pizarra en blanco. Una pequeña pizarra. Pone el nombre Sen escrito en ella. ¡Hondia! Anda, esta es la habitación de Sen. Cerrado. ¿Puedo entrar en algún sitio? En refacción. Refacción no sé si significa restauración o algo así. Es que la verdad es que no me suena haber escuchado esa palabra antes. Joder con la tela araña y todo. Vale, cubierta de tela de araña. Tiene el nombre Abura escrito en ella. Ah, el que conocimos antes. Parece que Abura no limpia mucho. Flores, son de plástico. Vale, por este lado parece que no podemos hacer absolutamente nada. A ver, ¿por aquí puedo venir? Creo que ya lo he intentado antes, pero no estoy segura. Bueno, no pierdo mucho tiempo comprobándolo. A ver, si no puedo entrar. Tampoco. A ver, ¿tiene el nombre de dos personas escrito en ella? Nada. Tiene el nombre de una persona escrito en ella. ¿Cómo que Nia, Dios mío? Y Neko Neko no era mi nombre. Era Usagi. ¡Nia! Oh, esta es la hermana del suboficial este. No me acuerdo cómo se llamaba. Y mira que lo he leído antes. Alguien está del otro lado cantando. Tiene una linda voz. ¡Kuru no! Tú eres de polka. Vale, una pequeña pizarra. Cubierta de tela de araña. Tiene escrito en refacción. Vale. Aquí nada. Oh, ahí hay una puerta. Celda personalizada. Prohibido su acceso sin autorización. Tenemos que entrar ahí, ¿verdad? Oh, hay una puerta escondida aquí. El código debe de ser algo simple, en realidad. ¡Joder con los números! Nos gustan los números hoy, ¿eh? Pues nada, ahora mismo no tengo ni idea, la verdad. Voy a ver si me dejan ir por más... ¿Qué? ¿Este es el mismo piso que el anterior? ¡Cielos! ¡Odio este lugar! ¡Está repleto de hechizos estúpidos! O sea que únicamente voy a poder continuar si resuelvo lo del código. Esta niña. Y me quiero casar con él. ¡Jeje! ¡Mia! ¡Ah! ¿Qué estoy diciendo? Ni siquiera me gusta de esta manera. ¿Soy tonta o qué? Bueno, ni siquiera sé si la voz que le estoy poniendo le pegaría, porque no sé qué apariencia tiene, pero... ¿Qué está sucediendo allí dentro? Uno, dos... ¿Cinco veces niña? ¡Hostia! Esto es una pista para resolver lo del... ¿Lo del puzzle? Vale, o sea, esto seguro que tiene que ver con lo que ha dicho de cinco veces niña. Así que vamos a probar cosas que puedan tener algo que ver. A lo mejor poniendo uno en todo. No, parece que no. Vale, algo más. A lo mejor... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, era esto. Efectivamente era algo simple. No ha mentido Kuru. Un cartel. Pone archivos. Está cerrado. ¡Ahora todo está cerrado en este maldito edificio! ¡Uuuh! Un guardar. Algo va a pasar aquí. Jejejeje. Una pintura. El título se llama Luna Roja. Vale. Vale, creo que por aquí es donde va a continuar la historia. Así que voy a mirar antes las otras habitaciones. Duele. ¡Detente! ¡Abre la puerta! ¡Por favor! No, me das mal rollo. Está cerrado. Vale, vamos a seguir por aquí entonces. ¿Qué sucede con este lugar? Y lo peor es que hay un piso subterráneo. Tío, ¿qué tenéis aquí escondido? ¿Qué coño ha sido eso? Ahí había alguien, tío. ¿Qué? ¿Qué acaba de suceder? Juraría que vi a alguien sentado a... ¡Ey! Vaya, vaya. Pequeño ratón cornudo y escurridizo. Llevo un rato buscándote. Caíste fácilmente en un hechizo y eso me permitió encontrar tu ubicación. Francamente, no me importa saber cómo lograste ingresar hasta ese lugar. Pero está prohibido pasar del piso superior. Un hechicero. Cállate. Me duele la cabeza. Por tu culpa tuve que hablar con todos. Tuve que revisar cada habitación por si acaso. Por suerte, Usagi me dijo que te vio entrar allí. ¡Ah, maldita, no se ha espiado! No sé qué le sucedió y después de eso me cerró la puerta en la cara. No entiendo nada. Hace menos de quince minutos que me vi obligado a despertar. ¿Y tú quién diablos eres? Soy el teniente de ese estúpido de Log. Vale, este es el famoso Spring. Spring Sigmund. Mi nombre es Spring Sigmund. Pero, odio mi nombre. Prefiero que me llames Sigi. O mejor no. Casi todos me caen mal. ¡Qué bien! Es el típico de odio mi vida, os odio a todos, dejadme en paz. Prefiero que tú no me hables con tanta confianza. ¿Por qué tengo que ser yo quien te busque? ¡Maldita sea! Por fin estaba conciliando el sueño y entonces ¡Bam! Log me despertó de un golpe. Ese tipo no conoce sus límites. Estoy harto. ¡Quiero dormir! Ya no me causes problemas, ¿quieres? Ven conmigo. Te llama Log. Parece que no tiene escapatoria. Pobrecito. Ah, bien, me dejan guardar. A ver, aquí. Maldita sea mi suerte. En verdad que eres un capitán. Pensé que era una broma extraña de dos pervertidos. No me canso de escuchar ese comentario de los extranjeros. Dios mío, tanta gente la llama pervertido. Entonces, veamos. Giga, ¿cuál es tu nombre? ¿A cuál familia perteneces? ¿Eso importa? ¿Qué edad tienes? Escuche, no estoy de humor, ¿entiende? No quiero estar aquí, y mucho menos respondiendo cosas estúpidas. Oh, comprendo perfectamente. Claro que lo comprendo. Joven Giga nacido en la segunda familia Kuru. ¡Eh! Desgraciado. Yo sabía que adivinaste quién era yo realmente en cuanto me viste. ¡Claro! ¿Qué clase de mago sería si no lo supiera? Quiero confirmar tu nombre. ¿Qué te importa? Adivínalo tú mismo. Veamos. Empieza con C y termina con N. ¿Verdad? Tu silencio lo confirma. Es un lindo nombre. ¿Por qué te da vergüenza? Entiendo perfectamente que te estás burlando de mí. Ya sabes la razón. Entonces no diré nada más sin tu permiso. Entonces eres el nacido como el duocentésimo trigésimo sexto Giga Noble Kuru. Soy el tricentésimo trigésimo sexto para tu información. ¡Oh! Perfecto. Quería escuchar lo que lo confirmaras en realidad. Desgraciado. ¿Te divierte molestarme tanto? Es que no cooperas, y por eso voy a seguir adivinando y respondiendo por ti una y otra vez. Todo el mundo le hace pulinja, Kuru. Estoy algo cansado a esta hora del día, yo también. Un poco de diversión calma mis ansias en realidad. Entonces, Noble Kuru, ¿por qué huiste? No me apetece hablar de ello. Tú eres el mago aquí. De seguro lo sabes. No en realidad. Ignoro bastante acerca de las tres familias por respecto al dragón Akai. Él mismo me lo ha pedido. Que no investigue su mundo, métodos, familias nobles y demás sin su permiso. Y eso hice. El respeto es la base de toda buena relación. Tampoco quiero ir sumergiéndome en los pasados de nadie. Casi leo pesados. Él me dijo. No. No sin mi palabra de aprobación. Y así están las cosas. Así que sí, eres un noble Kuru. Ya había conocido a Akai antes. Estoy algo sorprendido de volver a conocer... Bueno, de alguna manera... Otro giga. Oh, sí que lo conociste. Eso es un poco... Inter... Log, vine a decir... Lo siento mucho. No sabía que estabas... Silencio. Sabía que ibas a usar la camisa roja. Esta chica me suena de algo... Pero creo que no la he visto antes. A lo mejor la he visto a algún fanart o algo. ¿Ah? Oh, tienes razón. Lo olvidé. Lo siento. Suerte que traje la camisa negra. Porque sabía que esto iba a pasar. Quédate quieto. Está cambiando su camisa frente a mí como si fuera algo completamente normal. ¿Qué? ¿Su mujer o algo? Oye tú, me trajiste hasta aquí solo para ver a un tipo semi-desnudo. Ah, no, qué asco. Sé lo que estás pensando, pero espera que ella cambie su camisa por otra. Aunque no lo creas, esto es algo normal aquí. Ahora sí estoy vistiendo mi uniforme. Le faltan botones. ¿Lo ojo otra vez? Ya van siete veces este mes. Ah, debe ser uno de esos botones que caminan. ¿Qué? Lo siento, ya sabes que es mi mala costumbre. Ah, sospechaba que esto también iba a ocurrir. Por eso traje lo otro. Bien, eso va a esconder los botones faltantes. Gracias, Kinoko. ¿Qué haría yo sin ti? Es que no sé si la llegamos a ver en otra parte o no. Iros a un hotel. Log, ya van casi diez minutos. Por favor, me está dando asco. De acuerdo, me voy. Cuando terminen de hablar, Log, estaré fuera, ¿de acuerdo? Sí, ve tranquila. Sí, parece que estos son pareja o algo. Vaya escena. ¿Qué estaba diciendo antes? Ah, yo qué sé. El hechicero a mi lado me obligó a venir a este lugar. Oye, no tanta confianza conmigo, cornudo. Ah, sí. Hay algo que quiero confirmar, noble curo. ¿Fuiste tú quien hackeó mi hechizo en la entrada a la ciudad? Que sí fui yo. ¿Cuál palabra usaste para adivinar? No lo voy a decir en voz alta, es verdad que es una palabra pervertida. Entiendo. Que quede en misterio entonces. Seguro que es algo sobre ese refinado sentido del humor de ustedes los gigas, ¿verdad? Yo qué sé. Ahora tengo que cambiar mi hechizo. Ese hechizo y luego cambiar la ubicación de su celda o va a quejarse conmigo. No tengo ganas de soportar sus quejas. Seguí, ayúdame a pensar en un nuevo hechizo. ¿Qué tal suena esto? Log, cállate de una maldita vez y dame mi día libre. Estoy harto. Solicitud rechazada. Puedo irme ya. Estoy un tanto cansado. Oh, sí. Ahora ya perdí el ritmo de la conversación. Ve junto a ella, junto a... a... Polka. Polka. Voy a memorizar su nombre. Junto a Polka. Debe estar por ahí. Nos veremos después, noble Kuru. No te estés metiendo en donde no deberías. ¿Entiendes? Los Kuru son tan comprensivos. Nos vemos. Estabas escuchando. ¿Qué? Ah... 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 Kinoko, otra vez escuchando. Lo siento. Es mi mala... Costumbre. Muévete. Lo... ¿Dijeron... El nombre... Polka? Yo me voy. Adiós. ¿Conoce a Polka de algo? Así que eres una bruja, ¿eh? No eres del tipo piedra, ¿verdad? Ah... No. Ya veo. Es genial saberlo. ¿Será por culpa de una bruja de tipo piedra que acabó así? Es agradable hablar con una bruja. Especialmente tomarte con una. Ahora mismo estoy descansando. Un poco de compañía es agradable. ¿Descansando? Verás... Bueno, ya todos lo saben. Seguramente lo habrás oído de algunos. Te lo diré porque es algo que ya todos conocen. Tú también tienes derecho a saberlo. No me gustan los misterios. Fallé una misión no hace más de tres meses. Aún no me recupero de las heridas que recibí por parte del fracaso. Y del capitán. Se suponía que debía... Investigar a una bruja del elemento piedra. ¿Elemento piedra? Son brujas muy raras de encontrar. Tienen una sola habilidad extraña de apuntarte con un dedo y convertir tus huesos en piedras. Hostia, qué mal rollo. Increíble habilidad. Sí, así es. Y por eso mismo son peligrosas. Han habido cientos de casos de personas que han muerto gracias a esa clase de brujas. Hay una fotografía de una de ellas en la entrada del cuartel. ¿Será esa bruja fea? Es la única que se negó a cortarse el cabello cuando las capturaron la primera vez. Sí, es ella. Y luego, ella escapó junto a sus compañeras brujas. El capitán me asignó a mí para que la siguiera de cerca. Y así pudiera saber la ubicación de su escondite. Todo iba bien hasta ese momento. Como soy en cierta forma un espía, ninguna de ellas me había visto antes. Hasta antes de mi accidente, rara vez me dejaba ver en persona ante los demás. Permaneciendo siempre en el anonimato. Entiendo, tiene sentido. Y es por eso que fue fácil para mí acercarme a ellas. Fingiendo ser un viajero perdido que necesitaba agua y comida. Ella fue la única que me dio atención. Las demás se negaban a hablarme. Incluso para mí fue sorprendente que ella sea una asesina, siendo que fue amable conmigo. Y sinceramente, ella me encantó. Me hechizó totalmente con su belleza. Soy un hombre débil en ciertos aspectos, así que... En conclusión, fue ella quien me utilizó a mí y yo de tonto no pude esconder el secreto. Que estaba siguiéndola a ella y a sus compañeras brujas. Fui un tonto y le dije que yo era un espía. En verdad que fue algo tonto. Lo sé. Si te quedas aquí conmigo, puedo llegar a olvidar que escuché eso y te voy a perdonar. Me dijo. Me dejé llevar tontamente por sus encantos. Y hablé de más. Pero en cuanto escuchó el nombre del capitán, todo se volvió un verdadero caos. Al final de la historia, ella trató de convertirme en piedra por completo. Perdí la conciencia y al despertar estaba de nuevo aquí. El Dr. Glass me trató las heridas. No tienes ni idea de lo aterrador que es no poder... sentir partes de tu cuerpo y saber que tus huesos se están convirtiendo en piedras y... comienzan a pudrirse tus músculos, venas y demás. Sin mencionar que la sangre deja de circular. Mi vida estuvo contrarreloj con la muerte. Así que... El capitán Brigt, cuando vino a visitarme antes de mi intervención quirúrgica con el Dr. Glass, me hizo prometer que iba a dar lo mejor de mí y no me iba a dar por vencido. Y como me ves, aquí estoy sano y salvo. ¿Ya te encuentras en verdad bien? Bueno, mi brazo izquierdo lentamente comienza a recuperar su estructura ósea. Así que todavía no he recuperado el movimiento o la sensibilidad de ese lado. Solo cuando vuelva a ser un hueso de nuevo, tengo que someterme a una operación. Para que vuelva a ser colocado en su lugar. Eso es... en verdad increíble. No puedo imaginar lo doloroso que ha sido para ti. Oh, sí. En ese momento fue desesperante y en verdad que estaba aterrado. El capitán no deja de decirme que en ese momento yo estaba llorando asustado. Estoy aquí, vivo, gracias a dos personas. Les debo mi vida, al Teniente Sigi y al Dr. Glass. Y bien, luego de un mes completo, el capitán vino a visitarme un mes después de mi intervención quirúrgica. ¿Estás bien, Shen? Me preguntó. Sí, capitán. Respondí. ¿Seguro? ¿En verdad? ¿Estás perfectamente bien ahora? ¿En verdad? Preguntó con un tono de voz preocupado. Claro que sí, capitán. Respondí sonriendo. Él sonrió también aliviado. Y lo siguiente que recuerdo de esa visita amigable de él fue... Su puño en mi ojo derecho. O sea que lo del ojo se lo hizo él, Dios mío. Claro, en plan, idiota, ¿cómo les dices eso? Me lo merecía. ¿Ah? ¿Te golpeó? Sí. Sí, eso mismo, pequeña bruja blanca. Y el capitán me golpeó en el rostro una vez comencé a sentirme mejor. Para no olvidar la promesa que todos hacemos al ingresar aquí. ¿Promesa? La promesa de este cuartel, de esta comunidad, es... Piedad por aquellos que están encadenados a crueldades de todo tipo. Libertad absoluta en todas sus formas para aquellos a la hora de rescatar. Serenidad al momento de matar a alguien que hace mal al mundo o planea hacerlo. Y entonces me golpeó tres veces en el ojo derecho. Una por cada promesa que incumplí y estuve a punto de incumplir durante esa misión. Entiendo. Tiene razón en cierta manera. Lo sé. Brit es un gran sujeto. No me echo de este lugar porque soy un excelente espía e investigador. Y esa es mi historia de cómo casi muero en manos de una bruja. Y luego por el puño de un mago. El capitán casi me vuelve a matar. El doctor Glass vio toda la escena y él fue quien lo autorizó a visitarme. Y también tuvo que detenerlo porque, cielos, si hubieran sido diez promesas, ahora tendría el cráneo partido en diez. Pobre hombre. El capitán es un tanto... intimidante si se lo propone, ¿verdad? Oh, pequeña bruja blanca. No tienes ni idea de cómo es él en realidad. Nosotros, sus subordinados, conocemos su serenidad absoluta como capitán. Durante su trabajo, cuando está con nosotros, no lo va a saber sonreír una sola vez. Frente a los demás, su... pareja, civiles y otros, es un gatito inocente y amable. Es interesante cómo separa su vida personal de su trabajo de manera tan perfecta. Entiendo. Oh, el té se terminó. Uf, qué pena, me estaba divirtiendo al hablarte. Me gustó tener esta oportunidad única de hablar y conocer a una bruja blanca. Creo que... vamos a vernos más seguido. El capitán dijo que como yo soy menor de edad, tenía que vivir en este lugar o algo así. Oh, en verdad, qué suerte. Entonces esto no es un adiós, pequeña bruja blanca. Es un hasta más tarde. Sí. Gracias por el té. Estaba delicioso, en serio. En mi hogar era difícil conseguir hojas de té. Así que esto fue... en verdad agradable. Incluso me siento más relajada ahora. Gracias, pequeña bruja blanca. Tenías ese tono de voz preocupada, así que creí conveniente algo de té relajante para ti. Creo que funcionó. No es bueno para la salud estar triste o alterado. ¿Tú haces el té con alguna magia o...? No, yo soy un humano normal. Oh. La señorita Jem es experta en preparar medicinas. Ella es quien prepara de manera artesanal el té de este lugar. Oh, qué genial. Es cerca y nunca va a admitirlo, pero ella es asistente enfermera del Dr. Glass. Siempre suele tener discusiones sin sentido en distintas partes del cuartel. Solo para tratar de hacerlo quedar en ridículo. Y yo desde aquí los escucho o los veo. Es en verdad divertido si se me terminan las galletas ver y escuchar todo. Entretenimiento gratis para mí. Entonces, ¿dices que se llama Jem? Vas a encontrarla siempre en el interior de los pisos inferiores. Donde el Dr. Glass tiene su pequeña oficina. A lo mejor vas a tener la oportunidad de ver una de sus curiosas discusiones. Es una bruja. Una bruja amable como tú también. Puede ser que lleguen a llevarse bien. Gracias. El agradecimiento es mío, pequeña bruja blanca polka. ¿Se terminó ya la escena? Sí, vale. Se me estaba haciendo eterna, la verdad. ¿Me hice algo más? No, parece estar dormitando. Vale, a ver si puedo ir a guardar, aunque no sé si nos encontraremos antes con Kuru. ¿Me dice algo ahora que Kuru salió de aquí? No, no me dice nada. Vale. Ah, mira, aquí hay alguien. Bueno, ya luego hablaremos con él en la siguiente parte. Ahora quiero guardar y dejarlo ya por aquí. Que al final esto se ha alargado bastante más de lo que esperaba. Pero bueno, así es una forma de decir, hey, volvemos a grabar el juego que hace mucho tiempo que no traía una parte entre las vacaciones y demás. Pues nada chicos, hasta aquí se queda esta parte de polka. En un principio, si nada nos lo impide, deberíamos poder continuarlo mañana. Así que nada chicos, pues muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Y adiós. Al final tenías razón, Nick. Sí, sabía que el señor Delight no podía ser el ladrón. El tribunal encuentra al acusado, el señor Ron Delight... No es cierto, no es cierto, no. Esto, eh, quiero decir... No es que sea falso, pero...